¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Soy el padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen, Heraldo del Evangelio. Estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes, porque ha habido una expectativa muy grande respecto de este tema sobre las profecías de los últimos tiempos. Infelizmente han llegado tantas preguntas, digo infelizmente, va a haber por qué, que no da para responder todo. Entonces hemos tratado de hacer una miscelánea, un resumen, para poder tratar de satisfacer al mayor público. Sin embargo, esto nos invita, desde que este capítulo nos satisfaga a todos, poder hacer un tercer programa sobre este mismo tema. Quisiera, antes de empezar, pues, ver desde qué países están asistiendo a esta transmisión en vivo y saber también de qué ciudades, tal vez si es la primera vez que nos ven, si podrían comentarnos ahora a través del chat. Estamos haciendo esta transmisión aquí desde la ciudad de Quito. Estamos empezando un poquito antes, justamente para ambientar toda esta programación. Y también quería comentarles que nos han llegado muchas preguntas de un par de temas que, si bien es cierto, algo tendrían que ver con las profecías, pero vamos a, para no desviar mucho ya propiamente el desarrollo de este programa, ya responder estas inquietudes. ¿Cuáles son? Nos preguntan mucho sobre el tema de las vacunas, que si es bueno vacunarse, no vacunarse. Algunos están escuchando de que las vacunas estarían inseridas dentro de algunas profecías que hablan de la marca de la bestia, etcétera, etcétera. Lo que les podemos decir es lo siguiente, que esto de la vacuna es un problema de conciencia. Cada uno decide. Yo les invito a que cuando hagan, tomen esa decisión, recen mucho a la Santísima Virgen y al Ángel de la Guarda. Ellos son nuestros mejores consejeros. Pero nadie les puede obligar ni a vacunarse ni a no vacunarse. Es decir, tenemos aquí nosotros libertad, la libertad de los hijos de Dios. Si ustedes quieren seguir los ejemplos de tales y cuales personajes, bueno, háganlo, no hay problema. Si ustedes no quieren seguir, ya depende de cada uno. Entonces, que quede claro de que esta situación de la vacuna, yo no les puedo decir si es del anticristo, no lo es. No tengo elementos, no se podría emitir un juicio en este momento. Además que, en cierto sentido, es algo muy reciente y esto se puede juzgar más adelante. Ahí tal vez podramos tener un criterio, una opinión. El otro tema es sobre la comunión en la mano. Nos preguntan también muchas personas que, con este asunto de la pandemia, se está dando la comunión en la mano y algunas personas que tienen mucho respeto al Santísimo Sacramento, pues quedan como angustiadas, agobiadas. No digo que los que comulgan en la mano no tengan ese respeto, sino que hay conciencias, hay unas personas que son así como muy escrupulosas o tienen un cariño muy grande al Santísimo que, pues, como que les choca esto. Lo que les digo es lo que la Iglesia nos enseña. ¿Qué es lo que nos enseña la Iglesia? De que uno puede comulgar en la mano sin problema, no comete pecado. Dentro de las normas, ¿cuáles son? Hay que extender la mano, la palma de la mano, recibirla y comulgar delante del sacerdote, porque si no, esto se presta para profanaciones del Santísimo, misas negras, ustedes conocen. Infelizmente, esto acontece. Y también, en los lugares donde el ordinario del lugar haya dispuesto de que sólo se dé la comunión en la mano, pues, hay que seguir las orientaciones de las normas. Donde no hay una norma muy estricta, muy específica, pues, uno tiene el derecho de poder comulgar en la boca. No, no hay ningún problema. Lo que sí les digo, si alguien me pregunta a mí mi opinión particular, cuál es mi preferencia, mientras más solemne y más respeto manifestemos al Santísimo Sacramento, él es mucho más glorificado. Entonces, si ustedes me preguntan en mi opinión, yo prefiero que la gente comulgue de rodillas y en la boca, ¿no? Pero, ya les digo, tenemos total libertad de comulgar en la mano o en la boca. No hay ningún problema. Dicho esto, vamos a iniciar esta transmisión con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, hija bien amada del Padre Eterno. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, madre admirable de Dios Hijo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de las gracias, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bienvenidos una vez más a este programa. Quería apenas darles estas indicaciones que también nos han preguntado a lo largo de este tiempo sobre este programa. Algunas personas no han descargado todavía su guía, su guía didáctica, que está aquí conmigo. Pueden descargarlo en este momento. El hermano del chat va a poner un enlace para que ustedes puedan tener acceso a esta guía. También le recomendamos a aquellos que no han visto la primera parte de este programa de las profecías de los últimos tiempos, que lo vean, porque ahí van a tener una idea completa de todo lo que hemos estado transmitiéndoles a ustedes. Sería eso. Muy bien. Antes de empezar, vamos a dar una introducción para poder entender el tema que vamos a ver acá. Vamos a desarrollar el tema, los primeros 30, 35 minutos, sobre lo que he preparado y después, al final, vamos a responder preguntas, muchas de ellas que ya nos han hecho antes de esta transmisión. Si ustedes van a ver la Sagrada Escritura, hay episodios que nos hablan un poco, como que son prefiguras de lo que las profecías nos hablan de los últimos tiempos. Uno de ellos, me parece el más importante, es el diluvio, el diluvio universal. Tuve la oportunidad, tuve la gracia de asistir a una reunión que lo dio mi fundador, Monseñor Joan Cladías, que junto con el doctor Plinio Correa de Oliveira y la señora doña Lucilia Correa de Oliveira, fundaron, inspiraron, guiaron lo que son ahora los caballeros de la Virgen, heraldos del Evangelio. Monseñor Joan Cladías, antes de ser sacerdote, él daba muchas reuniones, hacía mucho apostolado y aprendí muchísimo de él. Él es mi formador, mi guía y él en una ocasión nos habló del diluvio y fue una charla que no me pude olvidar y le quiero transmitir a ustedes que tiene que ver con el tema. Y es que Monseñor Joan Cladías, basado en varios autores, estudiosos de este tema, comentaba de que el diluvio no fue algo abrupto, algo que se desencadenó así en un momento. Si ustedes van a analizar la Sagrada Escritura, desde que Noé recibió el mensaje de Dios, la profecía de que va a venir el diluvio, pasaron muchos años y Moisés, nos dice la Escritura, fue objeto de burlas, de comentarios que hacían pensar de que él estaba loco. Claro, imagínense en un lugar donde no hay mar, o estaban lejos del mar al menos, de repente un hombre dice que va a venir una gran lluvia y que hay que hacer un barco, que Dios dispuso así, para rescatar a los hombres de una catástrofe mundial. Y bueno, sabemos de ese episodio, está en la Sagrada Escritura, pero hay unos pormenores que son interesantes. Uno de ellos es que a medida que Noé iba construyendo el arca, las manifestaciones climáticas de lluvia eran más intensas. Entonces, habían periodos como que llovía más, como que el cielo estaba más negro, caían rayos, etcétera, y la gente como que se atemorizaba y se acercaba al arca. Pero ya cuando pasaba la situación, se calmaba, no era ya ese momento el diluvio, ahí nuevamente se volvían a burlar de Noé, y que es un loco, etcétera, etcétera. Y Noé, con una paciencia impresionante, él continuó a construir el arca. Pero él era como que desmentido, porque si bien es cierto, venía la tempestad y él pensaba que ya era el momento, si bien el arca no estaba terminada, de repente Dios mandaba a sus ángeles y terminaban el asunto, pero no, no vino nada. Entonces, él seguía construyendo, con paciencia, con calma. Y esta es una de las pruebas que tienen los profetas, de que ellos ven el futuro, saben que Dios va a cumplir, pero como que hay desmentidos anteriores. Y bueno, a medida que el tiempo pasaba, como que las lluvias y las tempestades aumentaban. Y había este va y ven, la gente que se acercaba hasta Noé para decirle que, por favor, déjeme entrar al arca. Y después que todo paraba y no pasó nada y se burlaba. Y en ese va y ven, en un determinado momento, ya la gente como que quedó, no, este asunto siempre es así. Viene una gran nube, es una gran tempestad, caen rayos, yo ya me asusto, pero ahora ya me acostumbré. Y esto va a parar nuevamente. Entonces, venía cada lluvia más fuerte, más fuerte, y decían, no, esto va a parar. Y paraba, pero en un determinado momento Dios dice, está bien. Los hombres no hicieron caso a mis palabras proferidas a través de Noé. Por tanto, se acabó. Y ahí es que Noé convoca a un grupo de familias, los más cercanos de él, que eran como que fieles, y animales. Llenaron el arca y dice la Escritura que Dios cerró el arca. No recuerdo si fue con un ángel, pero en todo caso fue cerrado por fuera por el poder de Dios. Y ahí sí se desencadenó la tempestad. Entonces, hubo un tiempo de preparación. Hubo un tiempo en que se predicó el diluvio y hubo un tiempo de elegir entre aceptar las palabras de Noé o rechazarlas. Y al final fue un puñado de hombres y mujeres que entraron al arca dirigidos por Noé y ahí se desencadenó la tempestad. Y ahí viene todo el episodio de la destrucción del mundo con el agua. Luego de esa destrucción viene una tierra nueva. Todo se renueva. Todo cambia. Y desaparece, por lo menos desapareció, una gran parte del mal. Pero, luego de que todo continuó, la vida diaria, la rutina diaria, infelizmente apareció nuevamente el mal. Bueno, las profecías de los últimos tiempos, ¿cómo que equivaldrían, serían análogas, a esta profecía de Noé para su tiempo? Son advertencias. Ustedes ya tienen, o muchos de ustedes ya tienen, la guía didáctica. Si ustedes observan bien, estas profecías no fueron hechas por mi persona, ni inventadas, etcétera. Tampoco se obliga a los fieles que crean en estas profecías. Ustedes saben que, ya les dije en el programa anterior, que la revelación está completa en la Sagrada Escritura. Y las profecías particulares, más bien dicho, las revelaciones particulares, que son profecías, son como que esclarecimientos muy puntuales para ciertos momentos y ciertas épocas. Pero todo está contenido ahí en la Sagrada Escritura. Y se podría decir de que todo lo que se refiere a los últimos tiempos está dentro del Apocalipsis. Y hay otros libros también del Evangelio que hay cosas análogas. Y ustedes van a ver, mismo en el Apocalipsis, nos habla de destrucción, habla de guerras. Habla de epidemias, habla de catombes, habla de cosas terribles. Y eso no se puede negar, está ahí. Para que ustedes entiendan por qué las profecías de los últimos tiempos, muchas de ellas, no son todas, hablan de que va a venir un gran castigo, va a venir una gran hecatombe. Muchos le llaman la gran tribulación, algunos le denominan el Armagedón, etcétera. ¿Esto es por qué? Porque Dios es un ser que, así como nosotros a veces estamos de mal humor, perdemos la paciencia con el uno, con el otro, acaba con esto y listo, se acabó todo. No, no es eso. Dios actúa con sabiduría. La sabiduría de Dios es infinita. Dios es la sabiduría. Entonces, si estas revelaciones privadas que nosotros acreditamos, porque ya se han cumplido muchas, y hay cosas que ya estamos viendo, estamos palpando, ya no hace falta la profecía. Por ejemplo, hay una profecía atribuida a San Nilo, San Nilo, que era un ermitaño, si no recuerdo mal, era del siglo V. Él decía que iba a venir un gran castigo cuando los hombres se vistan como mujeres y las mujeres se vistan como hombres. Siglo V, hablar de que, no sé, un hombre con espada, con armadura, en fin, en esa época había guerras, no era difícil que hayan combates, etcétera. La gente con atuendos de su época, de repente una dama con un vestido largo, con un velo, ahora se vayan a cambiar para la gente. Eso era imposible, absurdo. ¿Cómo que va a acontecer esto? ¿Y hoy? ¿Y ahora? Luego, otras profecías nos hablaban, nos hablan, del cambio climático, que hoy día es, bueno, al orden del día. Y estas profecías, si usted va a revisar, mire, antes de que haya este cambio climático, por lo menos, le digo, haber leído esto hace 35, 40 años atrás, de que señal de un gran castigo para la humanidad sería cuando el invierno parezca verano y el verano parezca invierno, es decir, un caos climático. Y hoy en día estamos llenos de noticias que nos hablan de los deshielos de los polos, que eso es gravísimo, ustedes ya saben. El mar está aumentando en nivel, está subiendo. Bueno, ahí vienen consecuencias terribles. Ya, está bien. Entonces, no podemos negar, sería absurdo decir que no hay estas profecías que nos hablan de estos castigos, existen y han sido leídas. Pero lo que quiero señalarles es lo siguiente. ¿Por qué Dios permitiría esto? Es por el bien nuestro. Dios nunca hace algo, mismo que nos parezca malo a nuestro criterio. Que no sea por algún bien. El ejemplo que les voy a dar lo colocó el doctor Plinio Correo de Oliveira. Él decía, imagínense ustedes un mantel blanco para un gran banquete, un banquete con muchas personas, un solo mantel, imaginemos. Cuando acaba el banquete, hay que lavar el mantel. Entonces, el mantel está manchado de maní, de un jugo, de salsas, en fin, aceite, cuantas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras más sucio esté el mantel, la lavandera, el lavandero, tiene que restregar más duro, ¿ya? Entonces, los pecados de la humanidad actual. Hagamos la transposición de eso, de esas manchas, etcétera, en ese mantel blanco, que es el mundo que Dios quiso colocar para el hombre que sea, que fuese casto, inocente, honrado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no fue así, o en gran medida no es así. Tal vez haya lugares donde sí haya eso, bendito sea Dios. Pero, ¿cómo está la humanidad? Entonces, a medida que los pecados aumentan en gravedad, en cantidad, el mantel va quedando más manchado, más corroído, si ustedes quieren. Y al lavandero, a la lavandera le va a tocar lavar más duro. ¿Ya entendieron, no? Eso. Entonces, por eso es que esta purificación que vendría es para que se acaben las manchas. Es para exterminar el mal, para destruir el mal. Porque, díganme ustedes, en los países donde ustedes están, en las ciudades donde ustedes viven, ¿cómo está la situación moral de la juventud? ¿Cómo están los niños? ¿Será que mi ciudad, mi pueblo donde yo vivo, todos son honrados? O al contrario, el honrado es como un, no sé, un lunar que aparece por ahí, y el resto es todo manchado, es una cosa. ¿Cómo está la situación, digamos, familiar? ¿Cómo está? En fin, hagan toda la lista. De crisis que estamos viviendo actualmente. Entonces, ahí nos podemos, nosotros nos ponemos la pregunta, ¿cómo solucionar esto? ¿Cuál es la solución de esto? ¿Cómo salir de esto? Si viniera un San Luis Rey de Francia, si viniera un San Fernando de Castilla, y ya, por fin llegó un hombre santo, honrado, recto, etcétera, etcétera. Va a gobernar mi ciudad, va a ser el alcalde. Él solo cree que puede gobernar y convertir todo y revertir todo. Un poco difícil, o bastante difícil. Y si acaso, él quiere poner todo en orden como Dios manda, según la ley de Dios. Si no es un milagro, y él logra, y puede ser el milagro, existe. Pero, no habiendo ese milagro, esa excepción, a esa persona lo hacen a un lado, o lo matan. ¿Por qué? Porque, simplemente, la sociedad entera está contaminada. Entonces, por eso debe haber una purificación. Ya. Ahora nosotros, los que estamos asistiendo aquí, lógicamente nos da miedo. A mí también me da miedo. Porque, solo saber de que puede venir un desastre climático, un terremoto, y ya están aconteciendo esas cosas, ¿yo qué hago? ¿Cómo yo sobrevivo? Yo tengo fe. Yo creo en Dios. Yo creo en su misericordia. Yo creo en su bondad. Yo creo en su paciencia. Está bien, es verdad. Pero, Dios no es solo misericordia, bondad, paciencia. Él también es justicia. Y cuando Dios actúa, como actúa en el diluvio, es lo más santo. Nunca Dios se va a equivocar. Pero, debemos confiar. Y a eso es que les invito. Esto es lo que debemos nosotros tener en mente. Y debemos grabar en nuestro corazón. Que quien confía, quien se refugia en los sagrados corazones de Jesús y de María, ese será salvo. Ese será protegido. Así como Noé fue protegido dentro del arca, nosotros tenemos esa arca que es el inmaculado corazón de María, el sagrado corazón de Jesús. Está bien. Entonces, dicho esta introducción, vamos aquí a entrar a este tema, que es una profecía de San Juan Bosco. San Juan Bosco, ustedes saben, él fue un apóstol extraordinario, un hombre bondadosísimo, queridísimo de los jóvenes, de los niños. Él tenía revelaciones, tenía sueños que eran profecías, y muchas de ellas se han ido cumpliendo. Entonces, él aquí nos habla que él tuvo un sueño, que es profético, en 1870, en la vigilia de la epifanía de aquel entonces. Y empieza a hablar de grandes catástrofes para Francia. ¿Por qué? Porque Francia abandonó la fe, estaba abandonando la fe en aquel entonces, y hoy en día, pues, ni qué hablarles. No digo que sea toda Francia, gracias a Dios, hay un público francés, católico, muy significativo, muy valioso, pero infelizmente no son mayoría. Entonces, aquí nos habla San Juan Bosco de la siguiente manera, refiriéndose a Francia. La gran prostituta de Babilonia, aquella que, suspirando, los buenos la llaman como el prostíbulo de Europa, será privada de su jefe y hecha presa del desorden. Después nos habla, en concreto, de París. Dice, París, París. Esto lo dice San Juan Bosco. En vez de armarte con el nombre del Señor, te rodeas de casas de inmoralidad. Estas serán destrozadas por ti misma. Tu ídolo será reducido a cenizas para que se cumpla. Lo que dice la Escritura, la iniquidad se engañó a sí misma. Tus enemigos te pondrán en aprietos, te traerán el hambre, el terror y la abominación de las naciones. Más hay de ti si no reconocieras la mano que te golpea. Quiero castigar la inmoralidad, el abandono, el desprecio de mi ley, dice el Señor. Nuevamente aquí recalco. Todo esto Dios, a través de un santo, lo dice en función de la salvación de los hombres. Esa purificación, ese castigo, tiene un fin regenerador. Dios ha actuado muchas veces en la historia así. A través de ciertas puniciones, los hombres se han convertido. El mismo diluvio, dice la Escritura, si bien es cierto, dice la Escritura, que prácticamente murió toda la humanidad en el diluvio, pero muchos se salvaron. Porque, si el mundo continuaba como estaba en ese entonces, todos se condenaban. ¿De qué les sirvió gozar 50, 70, 80 años? Si se perdían. Entonces, ahora muchos de ellos están en el cielo, gozando la presencia de Dios. Entonces, ese es el fin de estas profecías de últimos tiempos, que ya les digo, no es que absolutamente hable de castigos, no. Habla de maravillas, esto vamos a ver después. Habla de esperanza, habla de confianza. Habla de un reino que vendrá, que será el reino de María. Más adelante, también, San Juan Bosco, en otra profecía, nos habla sobre el comunismo. Él lo ve en un sueño figurado en un caballo rojo, en un sueño que él tuvo el 6 de julio de 1862 y él describe, sin hablar de la palabra comunismo, él describe cómo va a ser una ideología, una filosofía que va a arrastrar a muchos pueblos al ateísmo y eso se cumplió. Aquí está en este sueño de 1862. Entonces, esto es porque la humanidad ha pecado muchísimo, hemos pecado mucho. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, a pesar de las grandes advertencias, porque habido muchas advertencias, la Virgen de Fátima, ya vimos la vez pasada, nos advirtió con años de anterioridad lo que está pasando hoy día, para evitar lo que pasa hoy día, de las calamidades, guerras, etcétera, que están aconteciendo. Entonces, no le podemos echar la culpa a Dios de que no sabíamos, no nos dio oportunidad. Dios nos ha dado N oportunidades, nos ha dado N avisos, comenzando por nuestra conciencia. Nuestra conciencia está continuamente hablándonos, ¿no? Entonces, es importante. Otra profecía que quería comentarles, me parece que vale la pena que conozcan, la comento aquí porque, no porque sea de Ecuador, sino por la claridad que tiene en su mensaje, que es como que un poco más precisa que en otras profecías, es de la Virgen del Buen Suceso. Ella se apareció a una religiosa española llamada la Madre Mariana de Jesús Torres Iberreo Ochoa, que ya la mencionamos también en el programa anterior. Nuestra Señora se aparece a ella el 2 de febrero de 1634. En esa época era plena colonia, era una colonia que estaba unida, si no recuerdo mal, estaba la corona portuguesa y española, estaban dirigidas en ese momento por un monarca, entonces era una sola cosa. Entonces, cuando nos habla aquí de estas tierras o de Ecuador, también se refiere a prácticamente toda Sudamérica o todo el imperio luso-hispánico que había en ese entonces. ¿Qué es lo que dice esta profecía? Para explicarles, la madre Mariana de Jesús Torres hacía muchísima penitencia, pero muchísima penitencia. Ella prácticamente dormía de dos a tres horas diarias y ofrecía eso para reparar los pecados justamente de la época y del futuro porque ella al ser escogida por la Virgen para ver el futuro, ella ofrecía estos sacrificios por nosotros, por nuestra época y por, quién sabe, siglos más adentro. La lamparita del Santísimo estaba encendida cuando la madre Mariana de Jesús Torres fue a rezar y ahí estaba en contemplación, en adoración, en alabanza a Dios, al Santísimo y de repente la lamparita se apagó. Ella se sorprendió porque siempre debe estar la lamparita encendida porque ahí está el Santísimo presente. Cuando el Santísimo no está presente la lamparita se la apaga. Entonces ella se preocupó mucho de volver a encender la lamparita y es en ese momento que se aparece la Virgen. Ella estaba rezando en la madrugada mientras todas dormían ella estaba haciendo vigilia por amor a Dios y entonces ahí la Virgen se le aparece y le dice así la lámpara de la capilla que estaba ardiendo ante el altar y que ahora la viste apagarse tiene muchos significados. Le dice la Virgen. Dice El corto número de almas en las cuales se conservará el culto de la fe y de las buenas costumbres sufrirá un cruel e indecible al parque prolongado martirio. Se refiere al siglo XX. No está aquí por brevedad del texto pero aquí se está refiriendo al siglo XX y por tanto si nosotros estamos en el siglo XXI también se puede aplicar perfectamente esto. Muchas de ellas de estas almas buenas descenderán al sepulcro por la violencia del sufrimiento y serán contadas como mártires que se sacrificaron por la iglesia. ¿Por qué? Porque perseveraron en el bien pero fueron perseguidas humilladas calumniadas perseguidas y la Virgen dice a esas personas que mantuvieron esa fe esa coherencia en su convicción religiosa en su fidelidad a la ley de Dios serán llamados mártires. Para libertar de la esclavitud de estas herejías porque la Virgen mencionaba que todos estos pueblos del siglo XX que la Madre Mariana en esa época pues no conocía sino lo que ella veía pero vio al futuro cuáles eran estos pueblos que vivimos actualmente había muchas herejías dice para libertarlas de la esclavitud de estas herejías necesitarán gran fuerza de voluntad constancia valor y mucha confianza en Dios aquellos a quienes destinará para esta restauración mi Hijo Santísimo o sea Dios como que va a elegir a ciertos hombres ciertas mujeres jóvenes señoritas niños para una restauración pero en medio de una avalancha que se va contra ellos que se nos va contra el amor misericordioso de mi Hijo Santísimo para poner a prueba en los justos de esta fe y confianza llegarán momentos en los cuales al parecer todo estará perdido y paralizado entonces haciendo una recapitulación de estas profecías los buenos van a sufrir una persecución van a ser humillados y quien sabe van a ser también martirizados eso también hablan las profecías y fruto de esa persecución como que el bien va a quedar derrotado por eso dice al parecer todo estará perdido y paralizado y ahí viene lo que acá nos decía en la frase anterior va a venir la prueba de la fe de la confianza no fue un sueño todo esto que yo viví la fe que yo defendí que que pasa que no entiendo todo se me oscureció todo se nubló todo se perdió todo fracasó para que luché para que perseveré no será que más bien me uno del otro lado me hago con los que yo antes combatía de repente ellos tienen razón y yo soy el loco yo soy la loca no entonces al parecer todo estará perdido y paralizado y entonces será el feliz principio de la restauración completa y aquí nuevamente volvemos al tema del reino de María de que va a ser todo restaurado en el inmaculado corazón de María pero vamos a tener que pasar esa prueba los buenos van a tener que pasar esa prueba de el desmentido todo fue un sueño y todo está perdido entonces hay que tener confianza confianza de que va a haber una intervención de Dios en la que va a derrotar a ese mal dominador de un plumazo lo va a desplomar la Virgen del Buen Suceso habla de eso habla del desplomamiento del mal el mal va a ser humillado aplastado destrozado va a ser puesto en donde debe que es debajo del pie virginal de María Santísima que es el pie que aplasta la cabeza de la serpiente así va a quedar el mal pero en esa prueba de la fe entonces dice otra parte en otra profecía de la Virgen del Buen Suceso algo análogo a lo que ya escuchamos ahora coincide pero es en otra en otro trecho los malos pero cuando aparezcan triunfantes los malos y cuando la autoridad abuse de su poder cometiendo injusticias y oprimiendo a los débiles próxima estará su ruina caerá por tierra desplomados eso ya lo comentamos va a haber una autoridad que va a abusar de su poder oprimiendo a los débiles ¿quién será esa autoridad? eso queda en estos enigmas de las profecías y después dice la iglesia cual tierna niña resurgirá alegre y triunfante y adormecerá blandamente porque a lo largo de estas profecías de la Virgen del Buen Suceso y otras más como la Saleda etcétera nos hablan de que la iglesia estará en una gran crisis crisis no sólo de vocaciones sino de identidad los clérigos los miembros de la iglesia aquellos que deben ser sal de la tierra luz del mundo van a ser una especie de polvo insípido y en vez de luz darán tinieblas y eso no es difícil ver no es difícil ver eso entonces así los que deberían dirigir a los fieles acaban pactando con el mal o haciendo el papel del mal dentro de la iglesia paulo sexto paulo sexto él lo dijo esta locución que es famosísima que muchos ya lo saben la conocen está escrito es un discurso que él dio si no estoy mal en un seminario que él asistió y él dijo que el humo de satanás ha entrado en la iglesia entonces esto no es novedad entonces esa crisis de la iglesia en la que parece que la iglesia como que ya murió como que desapareció la iglesia la iglesia perdió su identidad perdió sus costumbres perdió su liturgia perdió en fin ya no es sal de la tierra ni luz del mundo en ese momento según estas profecías será restaurada como una tierna niña y esto a Monseñor John Klan nuestro fundador le emocionó porque como les dije en la transmisión al vivo que tuvimos en el programa anterior él descubrió estas profecías que estamos leyendo y que muchas personas en el mundo miles de personas se benefician fue gracias a Monseñor John Klan que antes de que tiraran estas profecías para el fuego las iban a quemar él las rescató las iban a desaparecer y él las rescató ¿no? es una historia un poco larga no la voy a contar ahora entonces él se emocionó cuando leyó esto que la iglesia va a resurgir cual tierna niña que impresionante o sea no va a ser una joven nosotros diríamos no la iglesia va a rejuvenecer que bonito no va a ser una niña una niña o sea de tal forma Dios ama a su iglesia que cuando todo se restaure no va a ser una joven sino una niña una niña inocente o sea que tendrá una larga vida eso también indica esta profecía entonces resurgirá alegre y triunfante y adormecerá blandamente la iglesia esta niña mecida en manos de hábil corazón maternal ¿de quién? del elegido hijo mío muy querido de aquellos tiempos o sea un hombre escogido por Dios para restaurar la iglesia para darle a la iglesia nuevamente esa visión verdadera de obediencia de pureza de honradez de bondad de inocencia de castidad de verdadera alegría porque la fe católica bien llevada da una alegría profunda ¿no? por eso hay un hay un dicho que dice santo triste es un triste santo no existe un santo triste siempre está alegre ¿por qué? porque tiene esa felicidad de vivir con Dios y en Dios ¿no? entonces va a venir este hombre que va a restaurar la iglesia y dice nuestra señora lo haremos grande en la tierra este hombre y mucho más en el cielo porque sin temor de los hombres combatió por la verdad y defendió impertérrito los derechos de su iglesia por el que bien le podrán llamar mártir muy bien bueno hubiéramos querido desarrollar un poquito más lo de las profecías pero vamos a tener ahora unas preguntas que vamos a responderlas con todo el gusto pues para tratar de desvendar sus dudas padre mauricio hay algunas preguntas que nos han llegado y que de alguna manera se relacionan con este último tema que usted trató sobre las profecías de nuestra señora el buen suceso la salet algunas inquietudes aquí sobre cómo reconocer cuando son verdaderas o falsas yo creo que usted en la exposición y la santísima virgen donde dice ciertas características que podrían también usted explicarnos sobre la inocencia sobre la inmoralidad para estos días puntos muy claros que le van a permitir a nuestros amigos saber que estamos justamente en estos días y Omaira desde Panamá ella dice padre mauricio cuál va a ser la señal que los cristianos católicos van a recibir cómo saber de ese aviso pronto porque en las parroquias se habla casi nada del tema y ni siquiera de la conversión ¿por qué la iglesia no está alertando al menos indirectamente llamando a la conversión? Muy bien respecto de de esto último les había dicho hace poco que la iglesia vive en una crisis esto no es noticia esto ya se habla se comenta esto es voz vox populi vox dei como se dice entonces es debido a esa crisis pero nosotros como fieles bautizados estamos llamados a renovar esto a restaurar esto como decía la Virgen del Buen Suceso entonces ese por qué no se habla ahí depende de cada lugar de cada ciudad de cada diócesis no podemos decir también que son todos los sacerdotes o todos los obispos pero infelizmente como dijo la señora Omaida si no estoy mal es una cosa que se ve por muchos lugares es como que una omisión de advertirnos de estas cosas de prepararnos de estas cosas por eso debemos rezar mucho mucho a la Santísima Virgen para que esto cambie y la otra pregunta era sobre sobre esas características para reconocer los tiempos que estamos viviendo como lo que dice nuestra señora del Buen Suceso sobre la inocencia la inmoralidad en estos días de esas profecías esos puntos que nos pueden ratificar de que estamos en esta época de lo que la Virgen habló bueno yo creo que es muy evidente o sea salir a la calle o ver cualquier noticiero pues estamos viviendo esas épocas de inmoralidad de abusos de menores de terrorismo de pornografía por ejemplo porque es un terrorismo realmente o sea en cualquier lugar en cualquier sitio en cualquier teléfono aparece cualquier ofensa a Dios en esa materia contra la virtud angélica entonces esto salta a la vista cómo reconocer las profecías verdaderas de las falsas ustedes ya saben creo que les dije en la vez anterior pero con todo con mucho gusto inclusive vuelvo a recalcarles que existen las profecías privadas que esta es la iglesia las aprueba pero no las hace como dogma de fe digamos así o sea uno no está obligado a creerlas o a no creerlas uno es libre si cree bien si no cree da lo mismo pero hay ciertas profecías que tienen un aval muy grande por ejemplo los pastorcitos en Fátima cinco papas si no estoy mal ya han visitado el santuario de Fátima y con esa presencia pues le da un aval muy grande a ese mensaje luego que muchas cosas ya se han ido cumpliendo la segunda guerra mundial etcétera y también hay como se llama un feeling un feeling en que el fiel se da cuenta cuando esto es verdad o esto es mentira es una inspiración del Espíritu Santo sin embargo hay una forma muy clara de darnos cuenta cuando la profecía es falsa por ejemplo cuando ella habla contra la fe y la moral católica si habla una profecía contra la fe y la moral no es verdadera después han aparecido profetas comillas sí podría ser profeta pero digo profeta del demonio que han dicho cosas que se han cumplido y no se han cumplido no cosas que han acertado y no se han acertado uno de estos famosos fue Michel de Nostradamus y yo no le podría tildar tampoco así de profeta del demonio no podría decir eso ahorita se me fue para hablarles de una persona concreta que haya dicho cosas que más bien son más diabólicas Nostradamus era un judío francés que dijo cosas que ustedes saben han acertado pero muchas otras no entonces de ese tipo de personas yo desconfío porque si una vez cumplió y otra no se cumplió entonces no fijarnos muchos en ellos esto sería un poco la respuesta no sé si un poco por la brevedad querría comentar algo más pero tenemos más preguntas desde España Laura pregunta padre Mauricio muchas profecías hablan de la gran tribulación actualmente se escucha por diferentes medios digitales que esa gran tribulación se está cumpliendo en la actualidad que nos puede comentar sobre eso sí la gran tribulación es el nombre que se le da a lo que habla la Santísima Virgen en Fátima sobre las advertencias de castigos y todo eso entonces es lo que estamos tocando aquí el tema están estas advertencias estas purificaciones esa sería lo que en general le están llamando la gran tribulación eso Gustavo desde Colombia pregunta la llegada del anticristo y la venida de Enoch y Elías se refiere para esta lucha antes del triunfo del inmaculado corazón de María o antes del juicio final al parecer le digo esto subraye al parecer todo indica de que esto sería antes del juicio final que no dable el apocalipsis de la aparición de Elías de Enoch que serían los adversarios los que van a luchar contra el anticristo y el anticristo por una una especie de fantasía que el demonio va a colocar de triunfo y porque Dios va a permitir van a ser derrotados van a ser muertos y puestos en plaza pública ahora escuchen bien cuando nuestro señor Jesucristo vivió y predicó él hablaba también de unos anticristos que iban a haber entonces es como una especie de prefiguras como una raza de hombres que van a ser todo lo contrario a Jesucristo nuestro señor esto ya lo tocamos en la transmisión anterior pero puede ser que ahora no venga el fin del mundo y por tanto no sea la aparición propiamente de Elías y de Enoch contra el anticristo pero puede haber prefiguras y también quien sabe si es de repente ahora un momento en que aparezcan prefiguras de Elías prefiguras de Enoch prefiguras del anticristo como es el nombre de él que aparece como un individuo entonces esto es un terreno muy espinoso no se puede decir si va a aparecer ya mismo mañana lo que si le puedo asegurar es esto es que todavía no se ha cumplido la promesa del Padre Nuestro venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo que coincide ya les había dicho con el mensaje de Fátima de que nos habla del triunfo del Inmaculado Corazón de María y la Virgen del Buen Suceso habla de la restauración completa de la iglesia entonces tiene que venir el reino de Dios a la tierra tiene que cumplirse la promesa del Padre Nuestro Dios no puede darle fin al mundo hasta que él no envíe su reino y ese reino como ya hemos visto es el reino de los sagrados corazones de Jesús y de María entonces decir que ya va a venir ahora y viene el fin del mundo me parece que no lo que va a venir es esta gran tribulación esta castigo de Fátima como también le llaman y luego vendrá el reino de María es decir habrá hombres mujeres que habiten ese reino quien sabe si muchos de ustedes o todos ustedes que están aquí serán esos habitantes de ese reino Dios quiera que sea así vamos a rezar para que sea así en todo caso que se haga la voluntad de Dios que es lo más perfecto entonces viene el reino de María y ahí vendrá según dicen las profecías vamos a ver eso en otra ocasión un reino prolongado de de Dios ese reino de los sagrados corazones de Jesús y de María será gracias a Dios un reino de muchos muchos años pero todo indica que ahí viene una decadencia y ahí sí el fin del mundo como lo conocemos el fin se acaba todo y bueno ahí viene lo del anticristo el día de nove etcétera eso sería Elis de México pregunta padre Mauricio podría profundizar sobre el tema de cómo va a ser la aparición de los extraterrestres cómo va a ser la influencia de ellos será que una parte de la opinión pública va a adherir a lo que ellos propongan ya muy buena pregunta una pregunta que vamos a entrar en la en el terreno de las hipótesis de las teorías no les puedo asegurar lo que les voy a decir que vaya a ser así como yo les digo lo único que les digo es lo siguiente que a mi criterio y podemos discordar porque en este terreno ya les digo es opinativo hipotético me baso en las profecías del doctor Plinio Correa de Oliveira que él habló de este tema pues hace décadas atrás décadas décadas por lo menos 60 70 años atrás y como tuve la gracia de conocerlo y de escucharlo y de recibir su influencia de alguna manera él decía lo siguiente que el demonio para engañar a los hombres él inventó estas máquinas estos seres que si ustedes observan no son seres bonitos son medio monstruos y cuando aparecen bonitos o humanos son máscaras son como recubrimientos si ustedes quieren ahí ustedes ya pueden recordar películas y cosas sacan la máscara sacan la piel bueno pero son seres en sí mismos feos y lo feo es del demonio lo bonito es de Dios pero como van a aparecer ellos van a aparecer decía el doctor Plinio en un momento dramático de la humanidad momento en que la humanidad no va a tener solución no va a tener salida él hablaba de una gran enfermedad de una gran enfermedad nosotros podríamos decirle pandemia puede ser puede ser otra cosa no sé pero una gran enfermedad que la gente no tiene como curarse 60 70 años atrás dijo esto y en ese momento de desesperación con gente sin fe pueblos descreídos una humanidad viviendo sin Dios ni ley en ese momento la desesperación hace que busquemos una solución al problema quiero curarme quiero salir de esto ¿cómo hago? en Dios ni pensemos rezar ¿para qué? ahí van a aparecer estos platillos voladores ¿para qué? el otro que me imaginaba que ellos iban a aparecer en centros muy conocidos del mundo entero París Washington Roma y van a aparecer de una manera espectacular de una manera rimbombante si ustedes quieren y estos seres que lógicamente saldrán de estas máquinas de estos platillos voladores vendrán con la solución para esa enfermedad y el doctor Plinio imaginaba una píldora amarilla decía ellos van a ser como una especie de rueda de prensa y van a decir mire tranquilos aquí está la solución de todos sus problemas esta píldora amarilla les va a curar no sólo de esta enfermedad pongámosle pandemia COVID-19 coronavirus podemos ponerle como ejemplo pero les va a curar también del VIH del SIDA les va a curar del cáncer les va a curar de la leucemia en fin y hagan toda la lista el otro Plinio preguntaba la gente querrá esa pastilla la respuesta es afirmativa todo el mundo va a querer esa pastilla pero estos seres dirán está bien les vamos a dar tenemos cantidad de estas pastillas sólo que queremos algo a cambio que nos adoren ustedes en este momento amigos supongamos que esto pase hoy día o mañana cuál será el porcentaje de la gente que va a hacer todo para obtener la píldora amarilla y cuáles no para mantenerse fieles en la fe ustedes mismos respondan entonces estos seres vienen para preparar la venida de su jefe Lucifer esto lo comentaba el doctor Plinio el demonio tiene poder para hacer esas máquinas tiene poder sobre la materia y para el doctor Plinio estos demonios de los platillos voladores corresponden a la categoría de lo que San Pablo habla del demonio de los aires los demonios de los aires que fueron aquellos que según la tradición católica los que pecaron más en la rebelión contra Dios junto con Lucifer cayeron al infierno pero hubo un grupo de indecisos de demonios que no sabían si quedar con Lucifer quedar con Dios cuál ganará como ustedes saben pues la escritura dice si eres tibio te vomitaré de mi boca etcétera entonces estos como no tuvieron ese rechazo así absoluto pero con su tibieza rechazaron a Dios optaron en el fondo por el mal y lo optaron así fue ellos van a ser lanzados y esto lo comenta Ana Catalina Demerick también van a ser lanzados al infierno apenas en el fin del mundo entonces ellos están vagando por los aires y son al decir de algunos autores y algunos santos los que crean el ambiente del pecado en nuestro mundo actual crean toda una sensación de pecado que influyen los nervios en las emociones ellos tienen influencia en la imaginación también y hacen junto con cuantos otros seres hay otros demonios que hayan de otra categoría porque esto es un mundo desconocido puede ser que haya también demonios del infierno tentando en esta tierra algunos autores dicen eso que a medida que aumentan los pecados van saliendo esos demonios del infierno entonces puede ser también que haya demonios del infierno están los demonios de los aires y todo tratando de condenar no solo a mí sino a toda la humanidad entonces este sería un poco así a breves rasgos el asunto de los extraterrestres y una cosa también que quería comentarles es que el odoropino decía que estos seres van a engañar de una manera muy muy sutil van a parecer como buenos y él decía para engañar a los hombres van a parecer los malos de ellos y los buenos de ellos y en el fondo está todo ya planeado entre ellos para engañar a unos que se vayan por este lado y otros por acá y todos en el mismo saco van a simular una batalla entre ellos estos son los buenos estos son los malos con quien me quedo no me voy con estos estos me van a proteger y caen en el mismo bolsillo eso sería ¿alguna otra pregunta ahí? desde Chile Carlos pregunta dice aparte de San Luis María Guiñón de Monfort del doctor Plinio Correa de Oliveira ¿qué otro autor habla al respecto del futuro Reino de María? sí claro no son no son muchos autores pero sí los hay gracias a Dios una de ellas de ellas es Santa Idelgarda ustedes ya la conocen ella habla otra persona que otra Santa Catalina de Siena también habla Santa Teresa de Ávila Sor María de Valais francesa el venerable Bartolomé Holzhouser les recomiendo mucho a él el venerable Bartolomé Holzhouser que él vivió en el siglo XVIII y él habla sobre el reino de de María no le pone ese nombre pero va describiendo el padre Nektú se escribe Nektou Sor de la Nativité una religiosa atrapista que se llama de Notre-Dame Desgardé y bueno ahí tenemos una lista digamos que continúa pero bueno sería eso ¿alguna otra pregunta? Sí nuestra amiga Ruby dice he sabido de series películas música donde el enemigo se adentra en nuestros hogares ¿cómo podremos controlar ese tipo de información si nosotros como adultos no sabemos discernir cuáles son los programas adecuados para la formación espiritual de nuestros hijos y también cómo cortar la entrada cerrar esas puertas al enemigo que por medio de las redes también quiere inmiscuirse en las familias Así es esto es un aquí sería para hacer una reunión entera pero así brevemente para responder a esta señora a esta señorita no sé esta amiga es que los hijos los jóvenes por su naturaleza por su edad necesitan distraerse necesitan jugar necesitan bueno entonces uno cortarles así de raíz la música el internet todas las cosas que hoy en día tenemos como redes sociales que se yo que es lo que hay que hacer en primer lugar hay que incutir la fe en familia la fe es lo primero y dentro de la fe por excelencia la devoción a la Santísima Virgen al Santo Rosario diario y a la Sagrada Eucaristía la Santísima Virgen nos lleva hasta Jesús ustedes tal vez no puedan comulgar tal vez no puedan ir a misa pero si pueden rezar el rosario en casa eso si se puede incutir la fe en sus hijos animarlos en la fe y junto con eso como estamos en este mundo actual llenos de estos aparatos que nos atrae tanto hay que buscar alternativas el canal nuestro por ejemplo tiene programas para niños que está hecho a cargo de las hermanas nuestras las religiosas nuestras tenemos programas culturales hay música etcétera entonces hay que buscar este tipo de programas de canales para darles alternativas a ellos de que puedan ver estas cosas ahora el mundo arrastra entonces hay ciertos programas que se ponen de moda que todos los chicos escuchan claro porque los grandes medios de comunicación pues le hacen propaganda ahorita se me pasa por la cabeza los simpsons estos cómics que pues un muchacho que no ve los simpsons o no los ha visto pues como que te has creído entonces viene esa presión no es cierto y son programas que les hace daño en concreto este de los simpsons tiene cosas de muy vulgares bajas cosas que los chicos van aprendiendo entonces hay que darles alternativas de otros programas otro tipo de dibujos animados y les recomiendo mucho fíjense los chicos pueden también o hacer un deporte para llenar el tiempo en vez de estarse metido en estas cosas o aprender un instrumento musical entrar en un coro aprender a cantar aprender un instrumento musical es hermoso ¿no? y cuando hay talentos hay cualidades aún más y eso como que no lo tenemos en vista como que eso no se nos pasa jugar tener diversiones sanas ¿no? juegos pues recreativos que salgan a ciertos lugares ciertos parques ¿no? y tratar de que huyan de estas garras ¿no? porque la juventud decía un famoso filósofo escritor francés Paul Claudel la juventud no nació para el placer nació para el heroísmo ¿no? entonces cuando los jóvenes entran en las vías de la fe y quieren hacer cosas heroicas virtuosas ahí son felices bueno infelizmente el tiempo se nos terminó apenas quería darles un aviso final de que estamos próximos a la novena de Nuestra Señora de la Natividad el nacimiento de la Santísima Virgen litúrgicamente lo conmemoramos el 8 de septiembre y vamos a tener la novena de Nuestra Señora de la Natividad que va a empezar el 30 de agosto ustedes prepárense para poder participar de esta novena y les vamos a dejar ahora el enlace para que descarguen la novena ¿no? vamos a colocar ahora enseguida el hermano del chat lo va a hacer y participen de este acto de devoción a Nuestra Señora también se va a pedir en esta novena por aquellas que están por ser madres y por aquellas que no tienen condiciones de ser madres y están pidiendo y están queriendo hacer algo para tener un hijo por ellas también se va a rezar especialmente ¿no? así que acompáñennos y vamos a terminar este este programa rezándole a la Santísima Virgen una salve en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén Dios te salve reina y madre madre de misericordia vida a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce siempre Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo así sea el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que se permanezca para siempre amén que tengan una muy buena noche salve María